El sobrino de Chacón viaja para verse con Fernando. No veo el motivo para esa sonrisa en vuestro semblante. Fernando no se va a encontrar con él. Continuad. Los nobles catalanes han vuelto a darle guerra al rey Juan. Ha mandado a su hijo al frente de sus tropas. Vaya, me tranquilizo a saber que no soy el único rey con problemas. ¿Y eso lo sabéis? Tengo oídos en la corte aragonesa. No esperaba menos de vos. Con un poco de suerte Cárdenas habrá hecho el viaje en balde. Con un poco de suerte una espada catalana nos dará una alegría. Nada os agradaría más. Pocas cosas. Es un disparate. Todo esto. Es una locura. La boda de Isabel y Fernando. Y los aragoneses lo saben. Han pinchado hueso. ¿Qué van a hacer? ¿Enemistarse con Castilla? ¿Con Francia? ¿Más todavía con Roma? No. Estando detrás mi tío Carrillo no estaría tan tranquilo. Vuestro tío es arzobispo. Pero la bula que necesitan para la boda solo la puede dar el papa. Y no la dará nunca. ¡Ateno! 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 Perdón Castilla. Os lo haré saber. Dad mis recuerdos a la princesa. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Confesé hasta mañana, Padre. No habiste tenido tiempo para cometer muchos pecados. Espero no haberlos cometido. Pero no es por eso por lo que acudo a vos. Necesito consejo, padre. Próximamente voy a contraer matrimonio. Enhorabuena, hija. Pero hay algo... algo inherente al sacramento que... temo la consumación, padre. Amáis a vuestro futuro esposo. No se trata de eso. La sola idea de compartir lecho de... de dejar que un hombre haga... haga conmigo... Lo que hacen los esposos con las mujeres. Solo pensarlo me resulta insoportable. Conforme se aproxima la fecha de la boda y se aproxima ese momento, yo no puedo soportarlo. ¿Habéis pensado en tomar los hábitos? Muchas veces, padre. Pero debo casarme. Ruego no me preguntéis por qué. ¿Qué debo hacer, padre? Hija, os deberéis a vuestro esposo. Seréis su mujer. Y no debéis negarle el uso del matrimonio tantas veces como os lo requiera. Aunque me repugne. No es algo que debéis hacer por placer, sino por obligación. No olvidéis que sois una mujer. Hija. ¿Hija? Señora, pido disculpas por... ¿Tenéis un momento? No es fácil esto que he de deciros. No lo es para mí y supongo que menos aún para vos. Me habéis servido más y mejor de lo que se os ha podido pedir. Habláis como si fuera a dejar de hacerlo. No es asunto que por decoro hayamos podido hablar. Pero aunque no sepa mucho de estas cosas, imagino... Lo difícil que ha tenido que ser para vos esta situación. Señora... Hablamos de lo que iba a ser. Y ahí las palabras son fáciles de decir. Pero ahora lo que iba a ser ya es una realidad. Mañana, pasado o no más tardar, estará aquí el que ha de convertirse en mi marido. Y calculo que la boda se celebrará en breve. Agradezco en el alma todo lo que habéis hecho por mí. Pero no tengo corazón para pediros que sigáis a mi lado. Si queréis marchar, lo entenderé. Ahora más que nunca. Señor, os lo repito y lo diré mil veces si hace falta. Vos vais a ser reina y yo solo soy un soldado. Lo sé. Y también sé cuál es mi sitio. Os ruego, por favor, que me dejéis seguir sirviéndoos. No quiero que estéis mal. Peor estaría no haciéndolo. ¿Viene la fiesta desde vuestro agrado? No he hecho un viaje tan largo para venir a una fiesta. ¿Qué deseáis, pues, señor? Estar con vos. ¿A solas? ¿Podemos salir al jardín? Hace una noche demasiado fresca. No hay algún lugar en todo el palacio donde podamos hablar tranquilamente. Tal vez mis aposentos. Me parece un sitio perfecto. ¿Qué me queríais decir? Que estoy encantado de comprobar vuestra belleza. Sin duda ha merecido la pena el viaje. Nos atacaron unos ladrones. ¿Habéis debido a pasarlo muy mal hasta llegar aquí? La verdad, ha habido de todo. Gracias por el esfuerzo de venir. Era mi obligación. Y mi deseo. Por las exigencias de vuestras últimas cartas, imaginé que seríais una mujer más arisca y fría. Lamento haberos dado esa impresión. No se conoce a una persona hasta que se la mira a los ojos. Así que esta va a ser nuestra alcoba. Sí, majestad. Pues si estos van a ser nuestros aposentos y vos, mi esposa. Llamadme, Fernando. Recuerdo vuestra primera carta. Cuando me dijisteis que como esposa mía que ibais a ser, haríais lo que os pidiera. ¿Seguís pensándolo? Sí. En ese caso, volvamos a la fiesta. ¿Qué estará sucediendo ahí dentro? Fernando ya está aquí y se van a casar. Lo demás no me importa. Me habéis mandado llamar, Santidad. ¿En qué puedo serviros? Es sobre vuestra bula. ¿Habéis decidido ya? He estado meditando largas horas vuestra petición. Y he pedido al Señor que me ilumine. ¿Sabéis? En lo más profundo de mi corazón nada me complace más que el matrimonio de dos príncipes como Isabel y Fernando. Pero no puedo perder el favor del rey de Castilla. Enrique es un aliado imprescindible para Roma. Lo siento. No hay bula. 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 Gracias.